¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Me alegro mucho saludaros y bienvenido a una nueva sesión de percusión. El otro día estuvimos trabajando sobre la mesa, ¿verdad? Y os comenté que hoy vamos a empezar a trabajar la voz y el concepto de la percusión corporal. ¿Qué es la percusión corporal? Pues la percusión que podemos hacer con nuestro propio cuerpo, con los sonidos de nuestro propio cuerpo, incluida la voz, que la añadiremos un poquito más tarde. Pero ahora lo primero que vamos a hacer es vamos a sacar los sonidos de nuestro cuerpo. y ¡Suscríbete al canal! Bueno, podemos sacar muchos más, pero de momento vamos a empezar a trabajar con esto. Bien, vamos a ver este primer ritmo en el que vamos a utilizar tres partes de nuestro cuerpo, concretamente pecho, después piernas, las piernas, después los pies contra el suelo y por último una palma, una palmada. Es muy sencillo, pero es un ejercicio de coordinación y para que suene rítmico, pues ya sabéis que tenemos que hacerlo de manera cíclica y que no pare nunca. Entonces, la clave está en que empecemos siempre con la mano derecha y va a haber dos golpes, ¿vale? Va a ser derecha-izquierda, derecha-izquierda y pies derecho-izquierdo y por último una palmada. Esto lo vamos a repetir tres veces, tres. Y la última vez vamos a hacer algo distinto que sería derecha-izquierda en el pecho, en los pies derecha-izquierda y dos palmadas. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No era tan difícil, ¿verdad? Se puede hacer. Bueno, lo ideal es que esto lo practiquemos todo el grupo entero, toda la clase, al unísono. Y ahora, si os parece bien, vamos a hacer un juego con la percusión corporal, así nos vamos familiarizando con ella y a la vez vamos practicando. Esto es muy sencillo, se llama el juego del espejo. El juego del espejo consiste en que, igual que si te miraras a un espejo, y el espejo hace todo lo que tú haces exactamente igual, pues vamos a hacer lo mismo. Primero, os voy a hacer yo una serie de patrones rítmicos que vosotros tenéis que escuchar y automáticamente repetir, todos a la vez. Primero, lo haré yo con vosotros y después podéis desarrollar este juego, pues saliendo, que salga una de vosotras y se ponga adelante de todo el grupo y que sea él o ella la que haga el ritmo corporal que ella quiera y los demás lo van a repetir, ¿vale? Siempre intentando, pues bailarlo. Primero, lo haré yo con vosotros. 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 Primero, lo haré yo con vosotros.